Vámonos, ahora sí, rota los volcámenes. Así iniciaríamos uno de los recorridos más eficientes en los últimos años, donde visitaríamos más lugares en corto tiempo, sin sentir la presión del viaje ni de los kilómetros. El parche motero siempre reúne mucha gente. A nuestra llegada a Pasto, nos recibiría un grupo de motociclistas que al igual que nosotros, comparten esta pasión por las monjas y los viajes. Ya alistando todo para irnos a cruzar la frontera. Vargas, ¿algún aporte? Hoy empieza el viaje de verdad, el paseo. Como les tengo diciendo desde ayer, lo importante es el viaje, no el destino. Hombre, ¿algún aporte hay? Excelente, era el día que nos espera para rodar. Nos va a ir súper bien, igual que ayer. ¡Gracias! 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 El santuario de las alajas fue en algún momento opcionado como una de las maravillas modernas. Su construcción inició desde 1916 con una choza de madera y paja. Desde entonces es visitado por miles de feligreses que llegan allí con sus ofrendas. Tiene dos accesos, uno directo desde la carretera y otro que baja por un teleférico ideal para las personas mayores. Normalmente los pasos de frontera pueden tardar entre 3 y 4 horas. Sin embargo, las últimas medidas tomadas por los dos países han agilizado el tránsito reduciendo el trámite a tan solo 45 minutos. Algo que nos permitiría tener más tiempo para visitar nuestro primer destino en el Ecuador. El cementerio de Turcán es famoso por la poda ornamental de los pinos creando figuras, arte llamada topiaria. También se descarta la belleza de los arreglos florales que acompañan cada tumba. Quito es una ciudad que guarda un misterio al esconderse en medio de montañas que lo rodean. Se podría pasar de largo por sus autopistas sin darte cuenta que bajando por una de sus cuestas se encuentra la gran ciudad. Ciudad mitad del mundo al parecer no es exactamente la mitad del mundo, pero lo representa. Allí podremos encontrar la historia y tradición de los ecuatorianos expuestas en figuras, comidas y bailas. La ciudad que prepara el tránsito subnetable de la ciudad a un lucha artmo. en Quito cambiar del tráfico y el ruido de la ciudad a un ambiente natural es muy sencillo con solo tomar el teleférico que asciende a la cumbre de la montaña Rujo Pichincha llegando casi a los 4000 metros de altura se puede observar la vegetación de páramo y una gran panorámica de la ciudad inclusive si cuentas con suerte podrás observar 6 de las elevaciones más importantes de Ecuador como el Cotopaxi y el Atisana entre otros vamos a hacer el ingreso hacia unas torres de nuevo a la carretera rumbo a una de las lagunas más famosas del Ecuador el recorrido es un verdadero espectáculo para la motoaventura ya que inicia con vías rápidas que se van transformando en un concierto de curvas con unos paisajes inmejorables en esta ruta se puede encontrar al lado de la vía las ventas de helados de caicedo famosos en la región Kilotoba es un volcán inactivo que con el transcurrir de los miles de años fue acumulando agua hasta convertirse en laguna los químicos del volcán mezclados con el agua provocan que a medida que los rayos del sol penetran el cráter los colores del agua van cambiando baños de agua santa es una población al interior del país en las faldas del volcán Tunguragua cuenta con múltiples actividades turísticas como cascadas, termales y miradores Tengo una serie que se llama manos bajo por solo a través de las manos los artesanos del panadero amasando la masa el carpintero tallando o cepillando el herrero con su trabajo por solo a través de las manos un túnel sin túnel sin túnel sin túnel sin túnel sin túnel bueno estamos en una fábrica de dulce pura guayado sin túnel en el día no se aprecia el dolor pero qué belleza El proceso empieza ya, con la máquina. ¿Por qué le pongo el agua ahí? Trabajan arriba para cifrar en la quilleta, la semilla y la pulpa. Y ahora está la pulpa lista porque vamos nuevamente a las bayas. Y dejamos la pereza. Le ponemos la pereza y luego sacamos de los botes que no quedaba y llegue a la pereza. Vamos a despegar para nuestro día y el otro día pasamos a cortar y sacamos las diferentes bocadillas. Las células en un carton. ¡Vamos a hacer los botales! ¡Ajá sí! El voz a la boca. ¡Helio! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! Uno de los destinos más importantes de Baños es la Cascada del Pailón del Diablo, la cual se puede acceder por la parte superior, desde donde se puede observar toda la dimensión de este cañón que forma la caída del lago. A todos mis seguidores, voy a abrir la caja de preguntas a ver entonces si me tiro o no me tiro, a ver qué piensan, estoy muy emocionada, muchas gracias, dale like, los amo. ¡Suscríbete al canal! Otro de los recorridos que se realiza al Bailón del Diablo es por la parte inferior, un poco más exigente ya que requiere bajar por unos enminados caminos y estrechos pasajes entre las rocas para ingresar hasta las extrañas de la cascada. Bueno, vamos rumbo hacia el Chimborazo. No sé si se alcance a ver en el video, pero allá al fondo encontramos el Volcano a Chimborazo. Vamos a subir hasta donde las motos nos permitan y vamos a ver si podemos cargar un poquito. Fiel al ADN de nuestras máquinas, tomaríamos algunos caminos de tierra para llegar al Chimborazo. El lugar más cercano al sol por estar ubicado tan cerca a la línea ecuatoriana. Rumbo al Chimborazo. Pues ya estamos en él, pero desde arriba. Vamos en un carro, dejamos las motos, primer refugio y vamos a ir tomando refugio. ¿Dónde nos dejan? Luego debemos caminar. Luego de vuelta, a ver si encontramos Niae. Llegando ya al... ...seguido. Un, once y nueve minutos. ¡Solarazo! ¿Cuánto tiempo? Es muy bonito, ¿cierto? Ya bajando bacaneados. Otra cosa es subir. ¿Sí o no? Y no tenía esta sonrisa. Después de subir hasta la nieve, emprenderíamos un camino hacia la costa que nos llevaría de nuevo por unos hermosos paisajes. Esta vez nos sorprenderíamos con una carretera que literalmente serpenteaba sobre las nubes. Tras cada curva cerrada, nos encontrábamos de nuevo con esta impresionante vista. Parecía un mar de nubes. Esta ruta nos llevaría desde los 5100 metros de altura hasta el mar en un solo día. Algo así como cruzar una puerta y llegar al mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y aquí vemos el dueño de la moto estoy pagando en dólares aquí ya vamos ingresando a colombia después de ocho días en el ecuador hicimos todos los trámites, trámite de la moto de salida en ecuador nosotros también y ya hicimos el trámite de aquí en colombia a sólo 45 minutos de pasto se encuentra la laguna de cocha un lugar que parece traído de otro sitio con sus particulares embarcaciones y construcciones de madera al lado del río que conectan la laguna algo que da aire entre una mezcla de suizo con venecia se ganó la importancia que se llama El Obraje en un municipio de Tangua y en la mejor taza que es la taza de la excelencia y se la ganó el norte de Nariño que se llama San Bernardo y este se ganó la mejor tosión de café este es de San Pablo Nariño del norte de Nariño 日 ay súper muchas gracias todos sabemos lo mío